Eso en cuanto a la proforma para el 2020, pero la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea está convocada para esta noche, pues esperan conocer el informe para segundo debate del proyecto de ley de crecimiento económico y votarlo. Primero fue la bancada del movimiento Creo. Se quejan del manejo que Mendoza ha realizado en la Comisión de Régimen Económico y por eso piden un debate serio y responsable. Estamos examinando el informe. Tiene cosas muy positivas. Vamos a debatirlo finalmente esta noche. Hemos sido convocados por el presidente de la Comisión de Régimen Económico a debatirlo. Allí, nuestra posición en representación del bloque de Creo será que se apruebe un informe a fin de que llegue al plenario. El PSC va por el archivo, pero dice que dará sus votos bajo protesta para que exista un informe de segundo debate en la Comisión. No vamos a caer en el juego del señor Mendoza de seguir quemando tiempo y pretender culparnos al estar evidentemente en contra y no suscribir un documento. Así es que le decimos absolutamente claro, nosotros vamos a suscribir un informe con nota de protesto para que el pleno haga uso de su derecho, que es debatir un informe. Por esa misma línea va la Revolución Ciudadana. La Asamblea Nacional en este momento no se encuentra huérfana de un informe. Si la Comisión decide no brindarle un informe al pleno, la Revolución Ciudadana sí ha presentado un informe que evidentemente recomienda el rechazo de esta ley y su consecuente archivo. Mientras el bloque morenista encabezado por César Litardo hace un exhorto para que los asambleístas aprueben el informe. Solicitamos que se apruebe el informe del segundo debate de la Ley de Crecimiento Económico para que el pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie sobre el mismo. En la Asamblea Nacional hemos garantizado el debido proceso y lo seguiremos haciendo. Mendoza sostiene que agotarán todos los mecanismos para tener un informe, para que éste se presente en el pleno. Bueno, garantías no puede haber, tenemos que hoy día buscar llegar a consensos y eso es lo que vamos a hacer. El oficialista sostiene que hasta mañana tienen plazo para un informe, pues se requieren de dos días para convocar al pleno. Si lo aprueban este viernes, el domingo deben sesionar los legisladores. En Quito, Andrea Sabaniego, 24 horas.